¡Hey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a REVENTOR ERRBOOM y hoy estamos con RD Revientor y vamos a hablar de por qué los aviones tardan tanto en salir a volar de su diseño inicial, de los problemas que tienen, o sea, yo me pongo a hacer un avión ahora mismo, yo solo no, porque si no tardaría muchísimo, pero bueno, un Airbus, yo que sé, cualquier compañía buena y fijaos el Eurofighter, por ejemplo, no todos lo conocemos y los primeros planos del Eurofighter datan de 1980, digo, de 1980 y parece que apenas lleva en activo 15-20 años y en activo totalmente bien, todavía no está, o sea, por ejemplo, el caso del Eurofighter se hizo, se hacen como siempre, pues como es habitual los aviones modernos, pues se sacan un par de modelos, 3-4, ahí que se les prueban, pues parece que esto se rompe fácil, no sé qué, le podemos mejorar, se hace pruebas, ¿no? Se termina de hacer el diseño bien y ya se mete a producción, pero claro, encima no se mete a producción y dices, vale, hago este avión, lo monto entero y ya a volar los 40 años que dure, con sus revisiones y sus cosas, no, 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 en el caso del Eurofighter en particular fue, no, primero vamos a sacar este avión con este radar, con esta cosa tal, centrado solo en aire-aire y después ya le vamos metiendo, integramos nuevos sistemas, ¿vale? Cuando veamos que esto funciona bien, ¿vale? Entonces, está la trancha 1, la trancha 2, la trancha 3, la trancha 3 es cuando ya está todo terminado, entonces, el primer avión que salió ha volado, ha entrenado con sus pilotos, tal, ha hecho no sé cuántas horas de vuelo, tal, ya cuando en producción estaba los de trancha 2, ha dicho, pues mira, ya esto tal, vamos a probar las cosas ahí de suelo, pues bien, ya hemos diseñado el aire-suelo, funciona bien, lo metemos en la trancha 2, entonces, ese Casio trancha 1, a ver, tiene dos opciones, se le mandan a actualizar a la trancha 2, con lo cual le tiras a parado, pues no sé cuánto se tiraría, año y pico, lo mismo, no lo sé, y luego le mandas a otra vez a volar, haces sus cosas, tal, y luego ya terminan de decir, ah, pues mira, el aire-aire ya lo tenemos bien, el aire-suelo ya lo tenemos bien, nos faltan estos tres sistemas que van en la trancha 3, porque lo hemos definido así en el, es como DCS en el F-18, que te dice, bueno, pues este año vamos a hacer esto y esto, pues igual, ¿no? Entonces, la trancha 3, le metemos aquí un pod que dispara rayos láser, por ejemplo, ¿no? Entonces ya lo inventan, lo colocan, ya el avión Eurofighter recién nuevo ya sale con su trancha 3, toda perfecta, todo final, y dice, este es nuestro producto final, claro, pero nosotros tenemos un trancha 1, que lo hemos metido, lo hemos actualizado a trancha 2, y ahora le metemos y le actualizamos otra vez en trancha 3, bueno, a ver si es como funciona el Eurofighter en particular, el F-35 no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, me da igual, la cuestión, se tarda muchísimo porque claro, se hacen diseños de aviones para cosas futuras, o sea, no dices, vale, a día de hoy que tengo pistolas que disparan balas y cohetes, vale, voy a hacer un avión con eso, pues eso es muy fácil porque dices, bueno, ya está la empresa, ya está funcionando, ya está la empresa que hace cohetes, ya está la empresa que hace las balas, la empresa que hace las pistolas, solo tengo que hacer unas alas, ponérselas y usarlo, pero la cuestión es que en diseño ya no se piensa así, hace tiempo, evidentemente de 1980, fijaos, el Eurofighter, entonces se piensa en plan de, bueno, a día de hoy solo hay cohetes, pero yo creo que dentro de 20 años va a haber armas láser, pues le vamos a diseñar para que tengan armas láser, y vamos a mover la empresa para que haya armas láser, ¿no? La industria tal, lo mismo, no armas láser, pero cohetes, ya sabes, por ejemplo, has visto que están con los misiles semiactivos, dices, por lo menos, los misiles también, pero, y si hay ideas por ahí de misiles activos que todavía no están en desarrollo, pero, en plan, vamos a metérselo a este avión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tú piensas que van a haber armas láser, entonces, claro, tú dices, bueno, pues mi avión va a tener armas láser, aquí, 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 y te, entonces llegas, haces tu avión, y dices, bueno, pues todavía no se han inventado esas armas láser. Bueno, pues hago la troncha 1 del avión, que me voy a centrar en soltar bombas, ¿vale? Bombas, que hay bombas inteligentes, pues mira, le aplico esta tal, y así le doy unos 5 o 10 años para que la empresa siga moviéndose, ¿no? Entonces, en esos 5 o 10 años, pues voy a fomentar yo el desarrollo, voy a hacer una empresa que sea láser industries, y vamos a investigar esta tecnología, ¿no? Entonces, se ponen ahí todos a investigarla, y claro, igual, tienes que hacer un prototipo, el prototipo falla, te explota, se te cae el edificio, que aquí no lo ha pasado, ¿no? Y continúas ahí haciéndolo, y te tiras 15 años para hacer tu arma láser, y ya llega y dice, ah, pues mira, ya se la puedo poner a mi avión, y tu avión, pues ya lleva 20 años volando, que todavía no disparaba, solo era soltaba bombas, entonces ya le ponen las armas láser y dice, oh, ya está, completa mi avión, armas láser, no sé qué, qué bonito, ¿vale? Entonces, como podéis ver, hay un problema de producción, ¿vale? Entonces, el principio del problema de por qué tardan tanto los aviones en salir a volar es eso, ¿vale? La creación de esa cadena de cosas, ¿vale? Una vez que ya está creada la cadena de cosas, del arma láser, de no sé qué tal, pues es mucho más fácil y más rápido, decir, venga, rápido, todas las piezas que tengáis, las montos, y saco avión, las montos, y saco avión, ¿vale? Ah, pues ya están las dos juntas, ponle una silla y que existe alguien, ah, pues mira, aquí hay un mando así que huele, ah, pues ya tiene los mandos, ya puede volar, ¿vale? Eso es muy arcaico, ¿no? Ahora ya todo es que si, precisión por láser, que si no sé qué, que si tiene que girar, así que si es un poquito, no, ¿vale? Se tira la pieza, se hace otra, ¿vale? ¿Control de calidad? Entonces tardan muchísimo en hacerse un avión, y claro, tú haces tu avión, y entonces se lo vendes a un ejército, y el ejército te dice, pues vale, pues quiero 50 aviones, ¿vale? Y pues tú, toma, un avión, y te va a entregar un avión, pues cada mes, más o menos, porque más o menos la cadena de montaje de aviones ya la tengo, ¿vale? Porque ya hice mi producción de mis cuatro primeros aviones, han volado a ustedes, y ya pues vendo aviones, entonces la cadena ya funciona, ¿vale? Vale, pues llega ese ejército, te he comprado tus 50, le llega un avión, se pone a volar, lo llega a dos, se pone a volar, le da tres, le da cinco, ya cuando tiene siete, pues el primero, pues ya tiene alguna revisión, se le ha venido algo o algo, y dice, va, oye, que se me ha fastidiado la radio, digo, psss, vale, espera, espera, Puff, te tengo que servir, no te puedo vender la radio hasta dentro de dos meses, y tú te quedas ahí en plan, ¿por qué? Bueno, pues el problema viene siendo de que, vale, yo es que mi empresa está en mi canal de montaje, monto aviones, entonces cada saco, me hacen falta tres radios por cada avión, entonces la empresa que hace radios está al límite de producción para ese tipo de radio, porque es un radio especial para mi avión, porque es que es único, son radios láser, entonces, pues solo me hace tres al mes y justo las que me hacen falta, ¿no? Entonces tengo que sacar hueco para poder venderte una, para que forzara ahí la máquina y decir, bueno, intentar trabajar un día más a la semana, a ver si puedes hacer una radio extra este mes, que tenemos que vendérsela a este. Entonces, hay una clara falta de piezas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el ejército ese? Bueno, pues como falta está bien, está en revisión, se la ha fastidado la radio, pues lo voy a dejar aparcado en revisión, que solo se despensa de esa radio, ¿vale? Entonces le llega la revisión al siguiente avión, porque los aviones cada X horas hay que meterlos a revisar, y se mete ese avión en la revisión y dicen, oye, pues ya que tengo la revisión de este, que le faltaba la radio bien, pues le quito la radio a este y se la pongo a este. Entonces ya tengo el primer avión completo, mientras hago la revisión en este, a ver si me llega la radio que compré, ¿vale? Pía Amazon. Entonces, pues no te diga. Y te llega el tercer avión que te entra de revisión y dices, ah, pero es que a este también se la ha fastidado la radio, entonces la radio de este no se la puedo poner a este, con lo cual ya tengo dos aviones que me falta la radio. Eh, que me, que te pedí una, pues otra. Digo, pues estás jodida la cosa, eh, para mañana tengo la radio que me habías pedido hace dos meses, pero, uff, uff, ya has visto lo que tardo, uff. Digo, bueno, si quieres, puedo retrasar tu cadena de montaje, entonces me salen tres radios y te puedo vender las tres. Y ya te retraso la entrega de aviones un mes. Venga, va. Bueno, has solventado el problema, tienes tres radios, pero claro, has generado otro nuevo problema. No vas a tener tu flota de 50 aviones para el 2024 como prometiste a tu electorado. Que dijiste ahí, si salgo elegido en este país, compraré este tipo de avión y habrá 50 aviones para el 2020. Y llegó el 2020 y no estaba los 50 aviones. Has fallado tu progresa. Uy, la vida antes. ¿A qué no le ha pasado? ¿Sabes? Bueno, pues el problema es la producción, la industria, que se hace industria al futuro. Entonces no está la industria creada, entonces hay que crearla. Luego, encima, si hablamos en Eurofighter, que es un convenio entre cuatro países europeos, claro, todos quieren tener esa industria. Y bueno, vale, tú haces las alas, pues tu industria se especializa en alas y sabes hacer las alas de este tipo. Pero yo hago las radios. Y tú haces los radares. Y tú haces no sé qué. Porque yo quiero puestos de trabajo para mi país. Entonces yo quiero hacer las radios y quiero hacer algo. Vale, entonces las radios de mi país, pues seguramente se las vendan antes a mi país. Si tengo un excedente y después las llegas, las las vendo a ti. Entonces, ese hombre tiene un problema de radios, tú tienes un problema de alas, porque el otro no te las vende a ti. Entonces empieza a haber problemas cada uno por un lado. ¿Y qué hacemos? Estamos todos locos. Hay otro problema de tornillos, porque usamos todos los tornillos y no los abasto. Nos hemos confundido y los hemos hecho un poco más grandes. Entonces no vale, entonces hay que hacer tornillos nuevos. La industria es el problema. Que no está hecha. Vale, entonces entiendo que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando parece mentira que se destruyese, no sé cuántos, había combates ahí, se destruían cientos de aviones diariamente casi, ¿no? Y cientos de aviones que salían para allá. Venga, oye, repuesto de aviones. Era increíble. Ahí se destruyeron un montón de aviones y salían un montón de aviones. Y nuevos pilotos. Eso era un... ¿Dónde sale todas estas cosas? No sé, no sé, no sé. Pero salían. Vale, pero claro, el anámen es mucho más sencillo, ¿sabes? Las pistolas estaban hechas, las armas estaban hechas, se ponían y ya está. Ya está, los cañones ahí, papá, papá. No había que hacer cañones láser. Que encima a día de hoy, pues, ¿cómo haces un cañón láser? Pues espérate, que ponen una cosa, hay que hacer una soldadura, que me tienen que llegar los microchips de China, que no sé qué. Industria otra vez. Industria, transporte, depende de otros países, de otras cosas. Pues es por eso, básicamente, por lo que se tarda tanto. No en el hecho de que el Eurofighter, llevemos 20 años y digas, si es que todavía parece que no está acabado. Todavía me lo venden y dicen, no, no, si es que todavía, por ejemplo, España todavía le faltan pasarle a la Tranche 3 no sé cuántos aviones. Y dices, o sea, que todavía no tenemos el Eurofighter al 100%, ¿no? No, 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 no. Estamos en 2021, espérate para el 2023, a ver qué pasa. Pues no sé. Entonces, bueno, chicos, es un poco que pensar, porque a mí siempre eso, cuando ves los documentales, las películas, que se mueren muchísimo aviones, se destruyen ahí y salen y dices, es que esto parece que la industria en aquellos tiempos fabricaba aviones, chico, esto, esto, uno, cien a la semana, ¿sabes? Y ahora escasamente harías un Eurofighter al día. Entonces, claro, ya cuando tengas tu empresa, ya tu línea de montaje de Eurofighter ya no está haciendo Eurofighter porque nadie te has comprado. Entonces ya todas las piezas te sobran y se las puedes vender a la gente que le haga falta de repuestos. Con lo cual, la industria, dices, claro, no me puedo someter a hacer una industria que, si hago una compañía de radios, digo, bueno, pues en el momento que estoy haciendo aviones y piezas de repuesto, pues hago otra compañía de radios y tengo dos, ¿vale? Pero el día que solo estés dando repuesto a los aviones y no te compren aviones porque, porque sí, porque está el F-22 que es mejor y ya está a la venta, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces, ¿y qué hago? Destruyo esta empresa. Se me hace ahí una, la gente se me pone en huelga porque si he mandado a la calle a 5.000 personas, no sé qué, tal. ¿Qué haces? Pues no, te quedas con una empresa que hace radios y dices, vale, pues con esta empresa tengo que hacer toda la línea de producción, tengo que sacar piezas para dar recambio y el día que la línea de producción se frene porque ya no tiene que producir tanto, pues, oye, pues las piezas de recambio dan abasto al mercado. Y el día que lleguemos a la guerra, la cadena de producción estará casi parada porque no hay que hacer nada y me pida en Master of Fighters, pues, oye, mira, se supone que habrá bastante stock para que pueda decir, venga al avión y montar. Lo que tardábamos antes un mes en hacer, pues, podamos bajarlo a dos semanas trabajando día y noche, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, bueno, os lo vuelvo a decir, una idea para que la penséis ahí, sobre todo, por eso, para comparar tiempos modernos, tiempos antiguos, Primera Guerra Mundial, Segunda o Tercera, la Tercera Guerra Mundial que haya, se van a atacar los aviones, se van a destruir y nos vamos a quedar sin aviones y, si acaso, al mes siguiente tendrás un repuesto de dos aviones y... y... dedícalos a la defensa, no a ver si todos destruyan otra vez y te ataquen otra vez. Cuidado. Vale, así que suscribiros, dale y se frecían a tus empresas. Comenta, compartid. Chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y, sobre todo, ser feliz, joder. ¡Gracias!